¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Ibles! Nos vemos con un combate contra suben Pokémon Rubemega y ZafiroAlpha Pero esta vez es un combate múltiple ¿Qué significa eso? Que son 3 subs y yo Uno irá conmigo y los otros dos contra nosotros, lógicamente Parece ser que Rubén y Corzo luchan juntos Ya que hacen muy buena combinación en este combate con sus Pokémon Y yo me tocó con un compañero no menos potente llamado Pipas Es el mote que tiene él como entrenador Antes de empezar este grandioso combate Tengo que comentaros cositas que me han pasado con algunos subs Yo siempre combato contra vosotros y gane o pierda Nunca apago la consola Hice varios combates, los cuales fueron muy bien, me lo pasé genial Pero hubieron 3 personas que justo cuando ganaba Con combates super reñidos Nada de yo tener una ventaja enorme, no Combates super bonitos, super reñidos Y justo cuando les ganaba apagaban la consola Error de comunicación con el otro jugador Vale que pase una vez y a un sub Pero si me pasan 3 veces No me creo que sea que se haya ido a conexión No me lo creo Porque que me lo haga un japonés cabreado Vale, que me lo haga cualquier persona Vale, pero que mis suscriptores No me gusta que me hagan eso Porque yo intento transmitir unos valores Aparte de los combates Que es el respeto y el que da igual ganar o perder Sino que el combate os guste Y sinceramente hubo un combate que me dolió mucho Que me apagara la consola Ya que me quedaba como último Pokémon Mi Swampert contra Sugenga Último turno Último Pokémon Me hace bola sombra Lo aguanté con mitad de vida Y ahí con vida amarilla Le metí un cascada Y gané Y el combate estuvo espectacular Y justo me apagó la consola Es triste, ¿no? Que tenga que decirlo, ¿no? Pero quiero desahogarme con vosotros Ya que sois lo principal para mí Y lo siento, chicos Pero me da mucha rabia que me apague la consola Y más mis suscriptores Bueno, no me rollo más Espero que no vuelva a pasar, por favor Y vamos con este combate Que es una pasada ¡Vamos allá! Pipa, si yo lanzamos nuestros primeros Pokémon Por mi parte un Malmothar Y por su parte un Luzray Que de momento me encanta verlo en el metagame Y atención que Rubén y Corzo Lanzan a Nightales Y un Amungus También raros de ver Sobre todo Amungus Aunque es bastante usado Es muy bueno Pero es raro a la vez Y hace Nightales sequía Y empieza atacando con un Onda Ignea A Malmothar prácticamente no le quita nada de vida Pero contra el Luzray ya empieza a dañarle Utilicé Humareda para aprovecharme del bosteo del sol Y dañar muchísimo a Amungus También daño a Nightales No mucho Pero sumo el riesgo de dañar al Luzray Y encima lo quemo De todas formas Luzray de Pipas Consigue meter un golpe cruel Nunca mejor dicho Cruel Contra Nightales Que tumba al primer Pokémon de Rubén Y Corzo El equipo que por cierto Como se estáis fijando Hace muy buena combinación Utiliza Spora a mi Magmothar Lo deja dormidito Y de momento no tengo por qué cambiar de Pokémon Por ahora está haciendo bastante daño Pero Luzray Lo siento mucho Viva es un riesgo que tenía que asumir Lo hice y no pensaba quemarte justamente a ti De tres queme a mi compañero No pasa nada Que Madura le hace un poco de daño Y Rubén saca al siguiente Pokémon Leafeon Que seguramente tendrá Clorofila Con el sol Hace que duplica la velocidad Amungus utiliza Polvoira ¿Eso qué significa? Que la atención se centra en él ¿De acuerdo? Así que todos los ataques van a ir dirigidos a él Luzray hace ataque rápido hacia Amungus Y aún así lo aguanta Aguanta muchísimo Y desarme de Leafeon Me quita mi chaleco Asalto Ya no tengo el 50% de buster en la defensa especial Y sigo dormido con mi Magmothar No puedo hacer nada de momento Ojo De momento Amungus se cura un poquito de vida Con Lodo Negro Y la quemadura provocada por mi culpa de Lumareda Daña a Luzray y tumba a mi compañero El primer Pokémon de mi compañero Pipas Que saca a su siguiente Un Venusaur Shiny Espero que sea Mega Porque si no el sol le va a hacer mucho daño Y no ganaría habilidad Sebo Efectivamente Mega Venusaur Y mi Magmothar Dormido A mitad de vida Ahora Mega Venusaur Aunque le ataquen Con ataques tipo fuego No le van a hacer tanto daño Por la habilidad Sebo Recordad que esta habilidad Cubre un 50% del daño Contra hielo Y contra fuego Hace silbato Quiere dormir a Venusaur No lo consigue Y el Bomba Lodo Que le pega a Amungus Acaba debilitándolo A pesar De que sea ataque neutro Porque es planta veneno Mamotar Sigue dormido No puedo hacer aún nada Y no pienso tirar otra vez Un Mareda Porque si no voy a fastidiar mucho A mi Venusaur A que tenga habilidad Sebo Y sale Jundum Jundum Mucho cuidado con él Leación se retira Y Ruben saca a Cherry Si os estáis dando cuenta Ellos dos Combinan muy bien los Pokémon Ya que bajo el sol De Naitles nada más salir Utilizan muy bien Las habilidades Don Floral Sale Cherry Y encima gana Un Bosteo en defensa especial Ni más ni menos Y atención que la Jundumita Está reaccionando Y es Mega Jundum Y Cherry Contra mi Malmotar Dormido Y Mega Menosaur De mi compañero Pipas Cuidadito que ahora Al Mega Volucionar También se activa la habilidad Poder Solar Esto que hace Le sube una barbaridad Del ataque especial Pero le va a ir consumiendo Cada vez un poco más de vida El Onda Inia Que acaba de meter Fijaros que ha reventado A mi Malmotar Que no ha podido hacer nada Sigue dormido Por culpa del Espora Que ha debilitado Y el Venusaur Está tiritando Bomba lodo Hacia Mega Jundum Y lo dejamos Más o menos Casi a la mitad de vida Gracias al Poder Solar Si A la mitad de vida Y yo saco A Lopuni Al sacar a Lopuni Estoy un poco más tranquilo Porque voy a poder tirar Hacia atrás Sobre todo El siguiente Onda Inia De Jundum Que es Mega Jundum Porque me va a matar A Venusaur Y me va a hacer mucho daño A Mega Lopuni Si me da Y encima con el Poder Sola Que le sube un 50% De ataque especial A cambio de perder 1,8 de sus PS Y aparte Recibe esta Nos hace mucho daño Le hago sorpresa Le quito una gran cantidad de PS Y encima lo retrocedo Y Cherrim Hace pulso Cura A Mega Jundum Le recupera vida No pasa nada Mi Mega Lopuni Tiene puño de ganaje Le puede dañar muchísimo A ese Mega Jundum Y yo creo que hasta debilitarlo Mega Venusaur Aprovecha el turno Para hacer síntesis Y se queda prácticamente entero El Poder Sola De nuevo Hace efecto En Mega Jundum Y Corzo retira A su Mega Pokémon Para llegar al siguiente Que es un Elfoon Que ya sabéis Es el mote que le tiene A su Winsicot No sé si es una buena opción O no De momento esquiva El puño de ganaje De Mega Lopuni Que se lo veía venir De cabeza No lo hace mucho daño Y yo recupero Un poquito de vida En el caso que os hubiese Que recuperar Y la atención Que hace Gasta el botón escape Al tocar al Pokémon Se vuelve a cambiar Automáticamente Por el siguiente Que no le queda otro Que es Mega Jundum De nuevo Por lo menos ha esquivado El primer puño de ganaje De mi Mega Lopuni Cherry me mete drenadoras Cherry me está Para ayudar Aparte de a sí mismo Al Pokémon que tiene al lado Que es Mega Jundum Poder oculto de Mega Browser Le daña a Cherry Tiene que ser O fuego O hielo ¿De acuerdo? Poder solar va a ser hielo Poder solar Le quita un poquito más de vida Y veo que Cherry Se quiere aprovechar Y me Mega Lopuni Estoy tranquilo Porque con el puño de ganaje Puedo seguir curando mi vida Cherry se queda Con más de la mitad De sus PS Es un combate Bastante Bastante reñido Vuelve a cambiar Y sale Winsicot Pero tiene que tener mucho cuidado Winsicot al salir Esquivar el puño de ganaje De mi Mega Lopuni Yo iba a hacer Troto puño de ganaje Porque quiero debilitar Poco a poco A ese Winsicot Que aunque no sea muy eficaz Ya lo tengo a mitad de vida Y tiene que tener mucho cuidado Como estaba diciendo Recuperar la vida De los denadoras De Cherry Porque Mega Venusor Puede tener veneno Que ha drenado A Mega Lopuni Ya me está empezando A fastidiar Cherry Demasiado Con las denadoras Y encima se quiere curar vida A costa de mi Mega Lopuni No va a ser así Bomba Lodo Que creía que se iba a quedar A Mega Hundum Y se lo mete a Cherry Se queda a un golpecito Las denadoras Le vuelven a curar un poco de vida Pero creo que Cherry Va a ser llegar hasta aquí Porque no quiero Que te beneficien más de mi Se cura un poco de PS De nuevo Cherry Y ahora me toca a mi El turno es para No Viento a fin Con la habilidad bromista De ese Winsicot Ahora La velocidad Se duplica Para el equipo De Rubén y Corzo Puño hielo a Cherry Y me lo quito de encima Que ganas tenía De quitarmelo Para que no meta a denadoras Ni a mi Ni al siguiente Pokémon Que yo saque Ni al Pokémon De mi compañero Pipas Bomba Lodo Veneno Por 4 A Winsicot Lo he dicho Hay que tener mucho cuidado Con Venus Porque tiene Bomba Lodo A sacar a Winsicot Cae debilitado Y de momento Más o menos Aunque tenga la denadoras Estoy tranquilo Y el Sol Por fin se va Ahora Mega Hundum No tiene el bosteo Del 50% del ataque especial Tampoco le va a quitar vida Cada turno Ya que el poder solar No está activo Sale Leafeon Por la parte de Rubén Y toca Mega Lupuni Hace Onda Ignea Lo esquivo O yo creo que lo hubiese aguantado De todas formas Porque no está con el bosteo Le pega a Mega Venusaur Lo aguanta con la mitad de vida Súper eficaz Le afronteza Silbato Para dormir La Venusaur No lo consigue Le meto Por fin El puño de viaje Destinado a Mega Hundum Y tumbo A su Mega Pokémon De corzo de encima Golpe crítico Y recupero Gran parte de mis PS Mega Lupuni Está prácticamente Enterito de vida Mega Lupuni Por fin Que me da muchísimo miedo Por eso saqué A mi Mega Lupuni Lo tumbo Bomba Lodo Hacia Leafeon Veneno Increíble En Mega Venusaur También El trabajo que ha hecho De su Pokémon Pipas Y gracias a eso Conseguimos la victoria Así que chicos Este ha sido el combate Contra subs De esta semana Me ha encantado Y de vez en cuando Os gusta que tenga Un combate multi Porque no vemos Contra un sub Vimos a 3 subs Con sus equipos Y de hecho Tengo que dar la enhorabuena A Ruben y a Corzo Porque combinan Bastante bien Los sub Pokémon Bajo el sol Pero hay que tener Mucho cuidado Con el veneno Al tener tanto Pokémon Tipo planta Y aparte el fuego Puede jugar en contra Al tener también Pokémon tipo planta Como es el caso De Magmotard De acuerdo De todas formas Me ha gustado muchísimo Espero que a vosotros también Y como siempre Digo Quedaros siempre Con el combate Y si falláis En algún combate Y perdéis No importa Intentar buscar Los fallos Como yo hago Cuando yo pierdo Para intentar mejorar En el siguiente combate Y ya está No comeros más La cabeza Por favor Que es un juego Para divertirnos Así que chicos Recordad siempre Jugar con vuestros favoritos Desde aquí Os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Y ya sabéis Con vuestros likes Y comentarios Me dais un montón Así que ¡Ciao!